Ya, chicos, hoy día vamos a hablar de epidemiología. Primero voy a explicarles un poco en qué va a consistir el trabajo o el informe final que van a tener un mes para desarrollarlo. Primero tienen que conformar grupos entre cuatro y cinco personas, no más de cinco, por favor, y si son menos de cuatro, no importa. Y me envían, cierto, el nombre de los integrantes a mi correo. Para yo poder designarles el país, porque van a tener que hacer una revisión. La entrega final de este documento es el 5 de enero. Yo digo entrega final, pero usted puede mandarlo antes. Es como la fecha límite. El formato de presentación debe ser enviado en PDF, tamaño carta, letrarial 11, interlineado simple, los márgenes normales también, entrega Word, justificado a los márgenes, y obviamente número de páginas, porque es como lógico que un informe lo tenga. ¿Ya? Y los requerimientos mínimos, obviamente va a ser una portada con el título y los integrantes, un índice, la introducción, con el propósito de esta revisión, el desarrollo de las preguntas que les voy a indicar a continuación, conclusiones generales, y las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron actualizadas. Importante, si usted utiliza imágenes o figuras, éstas deben tener la fuente al pie de la imagen. Y en el desarrollo, ustedes tienen que contestar lo siguiente. Según el país que se les designe, primero indicar la ubicación demográfica, si usted quiere incluye un mapa, es libre. Tienen que explicar en qué consiste su sistema de salud, tomando como ejemplo cómo es en nuestro país, ¿cierto? Sabemos que hay un sistema de salud que tiene dos grandes universos, uno en el área privada, el otro público, pero a lo mejor en otros países es distinto. ¿Ya? Entonces esa es la idea, que ustedes puedan descubrir e investigar con respecto a eso. Algo que también nosotros conversamos fue el tema de los determinantes sociales en salud, que estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. van a tener que identificar 10 positivos y 10 negativos y describir o explicar por qué es negativo o por qué es positivo en tres líneas, no más que eso, ¿ya? Bien expuesto. Luego, indicar la tasa de mortalidad del país, la tasa de natalidad y la expectativa de vida. Y algo importante también, la prevalencia de enfermedades más comunes, ¿ya? Entonces, toda la información, obviamente, es en base a una revisión que ustedes van a hacer, una revisión bibliográfica. Y tiene que ser lo más actualizado posible, ¿ya? Así que esto lo voy a subir igual en internet para que lo tengan de base. Y lo bueno es que quedó grabado también acá en la presentación. Así que quizás después de la clase ya empiezan a mandarme quiénes van a ser en el grupo para yo designarles con tiempo qué país van a tener que investigar, ¿ok? ¿Muy complicada el informe? No, profe, disculpe, ¿hasta qué fecha es? 5 de enero, mi niña. Ya, profe. 5 de enero. ¿Rofel tiene un mínimo o máximo de hojas? No, no, lo que pasa es que va a depender, va a depender de los, ¿cómo se podría decir? Determinantes que puedan identificar, Alejandra, ¿ya? Pero no debería ser tan extenso. O sea, hay que ser bien concreto a las preguntas que estoy haciendo o formulando. ¿Mmm? Porque a veces en forma sintética ya pueden decir todo, así que eso es lo importante. Ojalá sea un formato adecuado, se preocupen de la edición, que a veces es importante, porque se nota mucho el copia y pega. O sea, sacé esto de un lugar, lo copié y sin querer no me di cuenta del tipo de letra, el tamaño de la letra, entonces hay que tener cuidado en esos detalles que son de forma, ¿no? De fondo, pero aún así contribuyen a la nota, ¿ya? A la nota de ese informe. Bueno, hoy día vamos a hablar de epidemiología, ¿ya? Y vigilancia epidemiológica, que es un sistema que está obviamente asociado a lo mismo, ya que la información hay que transparentarla, hay que entregarla. Y la epidemiología, cuando nosotros lo vemos desde su punto de origen o su origen en cuanto a la definición, viene de un vocablo griego, que es epidemios, que significa epidémico. Y epi es sobre y demios es relativo a la gente o a la población. Y como es logo, entonces todo lo que termina en logología es estudio, razón, discurso, tratado. Por lo tanto, es el estudio que sucede sobre la población. Porque aquí la información que se genera es en forma comunitaria, no por un individuo X o algo puntual. Entonces, es el estudio de la distribución y determinantes de los estados, ¿cierto? Esto relacionado con la salud o eventos que ocurren en poblaciones específicas y la aplicación de dicho estudio para el control de los problemas sanitarios. Entonces, obviamente, la epidemiología es parte de la salud pública. Pero ellos, ¿cierto? Ellos se dedican principalmente al control de los problemas sanitarios. Acá yo puse ejemplo, porque claro, hoy día estamos viviendo una pandemia que no es desconocido para nadie, que lo veíamos muy lejano, ¿cierto? Sino que lo veíamos en películas, en series. Y una que hace mucho sentido a este tema de la epidemia es una película de los años 90. Que era un monito, ¿cierto? Que se transportó ilegalmente desde África y traía ébola, ¿ya? Entonces, todo el tema en Estados Unidos. Y ahí te muestran un poco la realidad de cómo se van identificando estos factores, ¿cierto? Y de cómo se van controlando. Pero tú lo ves bastante lejano. Hasta que nos toca, ¿cierto? Así que si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo. Se las recomiendo, chicos. Bueno, ¿qué usos tiene la información epidemiológica? Como ya lo dije, es una ciencia básica de la salud pública. Por otro lado, es una evaluación de la salud poblacional y comunitaria. También hay búsqueda de causas de enfermedad. Identifica aquellos sectores de la población que corren los mayores riesgos de enfermarse. Muchas veces también con esto se hacen sistemas de información georreferenciada. Entonces, por ejemplo, se puede ver dónde está más concentrada el problema de salud o qué situaciones de riesgo rodean a esa comunidad. Entonces, se identifica. Evaluar la efectividad de los programas y servicios de salud. O sea, por ejemplo, la Ceremi, que es una entidad, entre comillas, que representa al ministerio, está, ¿cierto? Aosada o enfocada a nivel regional con lo que pasa respecto a problemas epidemiológicos. ¿Ya? Y en ese sentido, la Ceremi que nosotros tenemos acá en Arica, yo debo decirlo, reconocerlo, es muy activa. ¿Ya? Es muy activa. Bueno, la tríada epidemiológica, que nosotros, ¿cierto? Lo conocimos cuando tuvimos nuestras asignaturas de biología, microbiología, que sabemos que existe un huésped susceptible, ¿cierto? Que se enfrenta a un medio ambiente que a lo mejor es favorable. Y esto, el agente obviamente va a encontrar las condiciones para que se presente la enfermedad. Si nosotros lo llevamos a la cadena epidemiológica, vamos a tener un agente, ¿cierto? Que va a encontrar un reservorio. Este reservorio, una vez ya que empieza, ¿cierto? A reproducirse, a multiplicarse, encuentra una puerta de salida y se va a manifestar. Entonces, ahí va a estar el modo de transmisión, ¿ya? A través de esta puerta de entrada hacia otros huéspedes que está susceptible y así, ¿cierto?, sigue la cadena de contagio. Obviamente, la epidemiología actúa en todos los niveles, ya sea identificando a la gente, teniendo la precaución de cómo prevenir que esa persona, por ejemplo, se complique, o el grupo de personas se complique, también, ¿cierto?, los modos de transmisión, y ahí empiezan a utilizar todas estas estrategias, barreras, etc. O sea, puede actuar en cualquiera de ellas, pero lo hace en forma mancomunada. Si nosotros vamos a la historia, Hipócrates decía que la enfermedad, ¿cierto?, se debía al desequilibrio de los cuatro humores fundamentales, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, las que se relacionaban con los cuatro elementos naturales, agua, aire, fuego, tierra, ¿ya? Y documentó las diferencias en la distribución de las enfermedades según edad, clima, hábitos, la constitución física de las personas. O sea, imagínense, en esos tiempos ya se veía la salud un poquito más allá, ¿cierto?, de lo biológico, sino que habían factores de la persona que a lo mejor ya propiciaban las enfermedades. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ver que la epidemiología ha tenido una evolución en el tiempo. Para la primera mitad del siglo XIX, se creía que las enfermedades emanaban de la Tierra, ya sea por el contacto del agua, contacto del aire, ¿sí?, y que se manifestaba con envenamientos, ¿ya? Esa era la era sanitaria estadística. ¿Por qué? Porque solamente se dedicaban a contar. A contar cuántos muertos. Después, ya para la segunda mitad del siglo XIX, encontramos la epidemiología de las enfermedades infecciosas que se traducen en la teoría de los gérmenes, o dicho de otra manera, microorganismos. Ya por lo menos ahí había algo más científico que realmente provocaba las enfermedades. Llegando a la segunda mitad del siglo XX, encontramos la epidemiología de las enfermedades crónicas, en donde la caja negra era el paradigma. Es decir, una persona se exponía, ¿cierto?, a tal situación, y después con el tiempo presentaba la enfermedad. Pero todo lo que ocurría en ese proceso estaba justamente como una caja negra. Y hoy nos enfrentamos a una ecopidemiología en donde el paradigma son las cajas chinas. Y estas nos refieren a que somos un sistema que estamos dentro de otro, ¿ya? Un sistema biológico que nace desde las moléculas, ¿cierto?, las células, los sistemas. Y luego nosotros ya pasamos a ser parte de una comunidad o de una familia, luego de una región, de un país, ¿ya? Entonces son sistemas dentro de sistemas. Y es ahí donde entra mucho, ¿cierto?, lo que son los determinantes sociales en salud, en la ecopidemiología. Mientras que cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de factores de riesgo. En la etapa temprana, la epidemiología cuantitativa, que nació en el siglo XVII, ya para establecer diferencias de la mortalidad en la sociedad. Para el año 1662, Ground publica la obra Observaciones Naturales y Políticas Hechas sobre las cuentas de mortalidad. Luego, Petty fue el primero en proponer un método para cuantificar los costos de la mortalidad. Y Sidenham introdujo la teoría miasmática, ¿ya?, como una explicación a las enfermedades agudas, atribuibles a sustancias presentes en el entorno. O sea, tenían, por un lado, razón, porque el entorno es parte de la enfermedad o del proceso, pero no lo podían, cierto, evidenciar claramente, ya que se les importaba más establecer cuántos muertes había. Y eso se traducía en grandes registros, que eran ciertos hechos a mano al principio y después ya quizás se sistematizó, pero no eran más que números y en realidad no había ninguna asociación, no había mucha ciencia con respecto a eso, ¿ya?, sino que el impacto de la mortalidad. En esta era sanitaria estadística, también, cierto, como decía que era de la teoría de los miasmas, se fundamentaba también en la demostración de brotes, de morbilidad y mortalidad. La prevención se apoyó en la introducción de sistemas de drenaje, alcantarillado y el saneamiento, ¿ya? Eso está referido a William Farr, a Simon y a Jon Snow en Inglaterra. Y otro grupo importante de investigadores atribuían la enfermedad a la pobreza y otros factores sociales. Además, porque en estos tiempos, como no había alcantarillado ni nada, los desechos, cierto, se botaban a la calle, ¿ya? Desde las ventanas, la gente tiraba todo su desperdicio, y quedaban en la calle. Jon Snow era un anestesista y epidemiólogo, el primero en utilizar el método, ya que permitió controlar las epidemias de cólera en Inglaterra. Comparó el abastecimiento de agua de dos empresas con diferentes lugares de toma. Porque, claro, en la antigüedad no había alcantarillado, menos había agua potable en las casas. Entonces, ellos tenían que ir a un grifo. Un grifo que habitualmente estaba en la plaza o en lugares estratégicos para que la gente llegara. Y bueno, cuando empezaron a presentarse estos casos de cólera, a Jon Snow se le ocurrió empezar a hacer un mapa en donde él marcaba o identificaba dónde vivía la persona. Y cuando ya llevaba una cantidad suficiente, se encontró con la sorpresa de que muchos estaban concentrados a una fuente de agua específica. Y cuando, claro, fueron a ver esta fuente de agua, a través, yo creo, de sus análisis, ¿cierto?, o conjeturas, se dieron cuenta de que era el que estaba contaminado y que tenía cólera. No así el resto de los otros grifos que se encontraban en la ciudad. Eso fue como el primer acercamiento a que, ah, mira, esto no es por los miasmas, sino que aquí hay algo más y obviamente se llega a lo que es el descubrimiento de las bacterias. En el caso de William Farr, que era un médico matemático inglés, creó un innovador sistema de estandarización en procedimientos de colección, clasificación, análisis y reporte de muertes. Sistematizó la información sobre las estadísticas vitales y consideraba que el crecimiento industrial en las ciudades creaba un ambiente propicio para las enfermedades. Otra persona que en esos tiempos ya se acercaba. Y cuando, obviamente, hablamos de crecimiento industrial, significa que las enfermedades también tienen que ver con algo ocupacional o algo laboral. Entonces, él fue el que, de acuerdo a todas sus investigaciones, sentó este análisis, que es el análisis de sobrevida o expectativa de vida que tiene una persona frente a una enfermedad. Intentó trazar la epidemia de cólera también sobre el tiempo y el espacio e investigó el rol del sexo, la edad, la estacionalidad, el día de la semana, la elevación del suelo, con tal, ¿cierto?, de tratar de buscar cuáles eran las posibles causas para presentar una enfermedad. Y ahí propuso una ley que en términos matemáticos podría predecir la mortalidad por cólera en relación a la elevación del suelo. Y esta será la base de la actual vigilancia epidemiológica. Pasamos, ¿cierto?, a la era de las enfermedades infecciosas con respecto a la teoría de los gérmenes. El primero en proponer, ¿cierto?, esta hipótesis o esta teoría fue Jacob Henley en el año 1840 y ya en el año 1882 Cops descubre el vacilo de la tuberculosis dando inicio a la era microbiológica. Y nos pasamos, ¿cierto?, a la enfermedad crónicas que para el año 1919 en Estados Unidos cuando el Servicio de Salud Pública realiza varios trabajos de epidemiología de las enfermedades ocupacionales. Entonces, claro, en esta era se confirma, pero ya había una conjetura años, muchos años antes con respecto al tema de la urbanización o el progreso, ¿cierto?, acelerado de la vida laboral, la vida cotidiana. Y en Inglaterra, Winslow y Greenburg en el decenio del año 20 realizaron estudios sobre enfermedades ocupacionales. y ahí está el paradigma de la caja negra. Por eso se hablaba mucho de los factores de riesgo, ¿cierto?, o sea, para presentar una enfermedad crónica no transmisible habían factores de riesgo y eso eran los que se presentaba o se manifestaban después de haber estado expuesto por poco o largo tiempo, ¿sí? aunque no hay que olvidar que si hay factores de riesgo también hay factores protectores. ¿Ya? Y ahí es como se manifestaba una caja negra con una gran interrogante, un signo de exclamación porque la enfermedad obviamente se presentaba y empezaban a ver hacia atrás cuáles eran las condiciones que propiciaban a la aparición de esa enfermedad. Otro ejemplo o una forma también de entender el paradigma de la caja negra yo tengo un problema o un fenómeno en este caso por ejemplo limitaciones en el lenguaje famoso TEC ya trastorno en el lenguaje. Para ello yo necesito causas causas que pueden provenir de los padres ya sea por la falta de estimulación desconocimiento sobre protección infantilización también podemos tener causas del entorno ya sea porque hay deprivación sociocultural o el nivel socioeconómico también podría ser un factor y el niño en sí puede tener cosas no sé desde el punto de vista genético anatómico neurológico o la propia personalidad. En vista a toda esta causalidad que existe desarrolla esta limitación en el lenguaje y qué consecuencias va a tener tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal y en el ámbito social y obviamente hay un antes y un después se supone que ya en la etapa preescolar los niños empiezan ya a comunicarse a manifestarse pero si están lamentablemente con estos problemas ¿cierto? podrían quizás desarrollar una limitación en el lenguaje pero todo esto es caja negra ¿cierto? no se evidenció no se vio solamente voy a tener el resultado después de que presenta esta limitación ¿ya? lo mismo pasaría una persona que estuvo expuesta a lo mejor mucho tiempo a a pesticidas ¿cierto? ya sea en el trabajo o en el lugar donde vive y con el tiempo presenta un cáncer entonces hay todo un proceso algo que está escondido oculto que se llama caja negra y llegamos a lo que estamos viviendo hoy en donde los determinantes sociales en salud toman cierto protagonismo ya que la ecopidemiología nos habla de el paradigma de las cajas chinas es decir son ensamblajes de factores conectados unos con otros y son cajas unas dentro de otras ¿ok? desde lo más diminuto que son nuestras moléculas las células forman tejidos los tejidos sistemas y luego el individuo que está o pertenece a una sociedad a una población y el medio ambiente que lo rodea ¿ya? y ahí nacen los famosos determinantes sociales en salud entonces hay condiciones propias de las personas como la edad el sexo y los factores constitucionales estilos de vida ¿ya? tiene que ver mucho con los hábitos hábitos buenos hábitos malos redes sociales y comunitarias las redes de apoyo todas las condiciones de vida y trabajo ya sea con respecto al acceso a la salud la vivienda el trabajo la educación el acceso a la alimentación también y las condiciones socioeconómicas culturales y ambientales ¿ya? o sea estamos todos en ese entorno ¿ya? ¿en qué se desarrolla la epidemiología? bueno en muchas áreas una de ellas es la clínica también está la ambiental la reproductiva genética nutricional molecular para la gestión y hoy en día se habla mucho de la epidemiología social ¿ya? cuando hablamos de las aplicaciones en la investigación esta se preocupa de conocer la historia natural y social de las enfermedades es decir la historia natural es desde todo el proceso desde que comienza ¿cierto? con la sintomatología cómo se desarrolla por las etapas que pasa si es que tiene buen pronóstico o mal pronóstico y si tiene cura o no la identificación de los nuevos síndromes ¿ya? obtener una comprensión más profunda de los procesos biológicos que definen el comportamiento de estas enfermedades el estudio de factores de riesgo y protectores el estudio etiológico o de origen de los eventos de salud evaluar nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento en el área clínica determinación del comportamiento de la enfermedad y sus formas de presentación evaluación de los métodos y procedimientos diagnósticos ya sea de screening o tamizaje los cuales van a incluir criterios de selección interpretación y evaluación selección y evaluación de tratamientos y la determinación del pronóstico del enfermo si es que el pronóstico va a depender muchas veces si hay intervención o no ¿bien? en la salud pública se preocupa del diagnóstico de la población de la salud a través de indicadores como morbilidad ya sea casos acumulados en el tiempo o casos nuevos y la mortalidad ya sea por causa frecuencia o distribución también el riesgo relativo que tiene la persona de enfermar ¿cierto? o cuál va a ser la predicción del comportamiento de las enfermedades a nivel comunitario e individual hay vigilancia ¿sí? en investigación de epidemias también hay planificación diseño operacionalización de los sistemas de información propone y evalúa métodos de tamizaje poblacional para detectar precozmente la enfermedad ejemplo ahora cuando se aplica el PCR ¿sí o no? para ver si está contagiado por COVID o diseño de políticas sanitarias planificación de los servicios y programas de calidad y también el diseño de indicadores epidemiológicos de gestión evaluación de los programas tanto de prevención y asistenciales o sea tiene una cantidad de aplicaciones tremenda ¿ya? y para poder ejecutar ese método epidemiológico este tiene un proceso o sea al ser un método este sistemático primero va a surgir por la formulación de un problema de investigación ese problema siempre surge en base a una idea y se sustenta porque a lo mejor no se han hecho estudios similares o porque por ejemplo la prevalencia aumentó la incidencia aumentó o sea siempre se hace en base porque hay un cambio hay una modificación o cierto no se sabe nada no se sabe nada de ese suceso en sí pero para ello yo me tengo que respaldar bibliográficamente o sea yo tengo que empezar a leer tengo que buscar la justificación de lo que quiero hacer después me propongo objetivos y esos objetivos van a permitir la definición de variables al tener ya esto voy a poder diseñar mi método de investigación buscar mi muestra qué instrumento voy a utilizar un plan de análisis se recolecta la información se analiza e interpreta y finalmente hay difusión de los resultados ya o sea obviamente todo este trabajo que acá se sintetiza en en ocho pasos es lo que hacen las distintas instituciones ya sea de Seremi a nivel ministerial porque tienen que entregar resultados a la comunidad cierto a los profesionales de salud para poder tomar obviamente decisiones y todo en base a todo un método epidemiológico así que no es llegar y ya vamos a identificar esta enfermedad si yo no soy ordenado y esto que también lo habíamos mencionado en algún momento el proceso epidemiológico debe tener cierto en la punta del iceberg el proceso de salud de enfermedad ya que sabemos que es un concepto dinámico cambiante y que en el mismo momento podría estar yo en un polo negativo cierto y en pocos minutos podría pasar a un polo positivo ya sea ganando o llegando a un nivel óptimo de salud obviamente para llegar al nivel óptimo de salud va a depender de muchos factores ya sea ambientales sociales económicos culturales que se traducen en los famosos determinantes sociales en salud pero en el mismo momento yo puedo estar cierto desde un polo positivo pasar a un polo negativo y acercándome cierto a una muerte prematura por ejemplo una persona que está súper bien y que se siente súper bien y le da un paro cardiorrespiratorio o sea sin previo aviso está al borde de la muerte entonces son cosas que pasan obviamente y hay que entender este dinamismo que existe entonces de lleno quizás en la conversación en la literatura ustedes han escuchado conceptos como endemia epidemia y pandemia hoy muy en boga lo que es epidemia y pandemia pero la endemia se considera la enfermedad que se presenta en forma constante o sea no no tiene periodos en el año sino que todo el año hay casos es ilimitada en tiempo pero limitada en la zona son zonas específicas o sea puede presentarse acá en Narica pero en Iquique no puede presentarse al sur de Perú pero en Narica no ¿me entienden? o sea son lugares específicos y es representada en tasas elevadas de prevalencia ya es decir de los casos acumulados en el tiempo la epidemia son los casos que exceden a la incidencia normal prevista y está limitado en tiempo y lugar está representado en tasas elevadas de incidencia que exceden a la incidencia normal esperada por ejemplo la influenza H1N1 que se presenta todos los años ¿cierto? se espera que a lo mejor podrían haber 20 casos estoy dando solo un ejemplo 20 casos para el año 2018 para 2019 se esperan 20 también y en el 2020 se presentan 40 casos o sea duplica la incidencia esperada y ahí se manifiesta como una epidemia ¿ok? y la pandemia es la presencia de una enfermedad pero en un área muy amplia está limitado en tiempo porque no es eterna bueno en la antigüedad las pandemias duraban años ¿ok? años pero está ilimitado en la zona por lo tanto sobrepasa el continente hay una tasa inusual de incidencia en el tiempo ejemplo claro coronavirus ¿ya? ¿ya? ejemplos de endemia una enfermedad endémica es la enfermedad de chagas ¿ya? ¿y por qué lo digo? porque es una enfermedad que está centrada más en la cuarta región ahí es donde hay más casos y es en vista porque la vinchuca ¿ya? el insecto que ustedes ven ahí le encanta vivir en el adobe ¿ya? en las casas más del área rural pero ha tenido cierta movilización en el tiempo porque en Arica se han encontrado casos de chagas y en otras regiones de Chile también ¿por qué? porque el ambiente ya está cambiando ¿cierto? y ellos al final encuentran otros lugares propicios para sobrevivir acá en las cuevas de Anzota se encontró vinchuca así que hay que tener cuidado chicos ¿ya? y esta es una enfermedad silenciosa lamentablemente ¿por qué? porque la persona no se da cuenta cuando lo lo muerde o lo pica la vinchuca esta persona se rasca y al rascarse obviamente va a lesionar la piel y ahí ya va a estar la puerta de entrada para que ingrese este virus ahora el otro también que es muy endémico es la tuberculosis ¿ya? la tuberculosis acá en Arica nosotros tenemos una de las tasas más altas y es en vista también a que en el sur del Perú y en parte de Bolivia también hay mucha tuberculosis pero también se ha movilizado ¿por qué? porque en Santiago también hay altas tasas y ha aumentado en el tiempo incluso en Punta Arenas también han visto un aumento en los casos ¿ya? y esto yo creo que en vista también en las migraciones ¿sí? porque era algo esperado ¿ya? es algo que puede pasar y como les comenté en algún momento ¿cierto? a pesar de que en Chile está la vacuna aún así hay personas que presentan tuberculosis porque hay otros factores asociados a ello otro ejemplo de endemia aunque no lo crean es una enfermedad que se comporta endémica en un país pero podría ser epidémico en otro ese es el ejemplo del cólera el cólera por ejemplo en Haití o en algunas zonas de África es una enfermedad endémica o sea para nosotros sería algo inusual sería un brote sería un caso epidémico ¿cierto? en cambio para ellos ellos tienen cólera todo el año ¿sí? es parte de eso epidemia el mundo se ha enfrentado a muchas epidemias durante mucho tiempo por ejemplo el cólera ¿sí? en el siglo XIX dejó cerca de 20.000 fallecidos en Francia durante el siglo XIX imagina 20.000 la gripe de Hong Kong que se presentó en el año 68-69 que es una gripe H3N2 fue una combinación del virus aviar y una gripe humana y acabó con 40.000 personas el síndrome de las vascas locas en el año 1990 no sé si ustedes lo habrán escuchado ¿ya? también ¿cierto? había mucho pánico debido a que se podía transmitir con facilidad por cero ¿cierto? al humano cobró como 150 víctimas en realidad no fue mucho pero sí el riesgo obviamente y porque tuvieron que sacrificar muchos venados o sea vacunas el síndrome respiratorio agudo severo que se originó en China que también fue por un coronavirus ya otro tipo no el COVID-19 sino que otro pero no fueron fueron ciertas las víctimas pero no fueron cuantificadas bueno ahí determinante común China gripe aviar 2003 250 ciertas víctimas originadas en Seúl Corea del Sur también una variante de la H5N1 de origen aviar la gripe asiática del año 1957 esa tuvo 4 millones de personas ya víctimas se originó en China también en Pekín específicamente la influenza H1N1 ¿sí? esta influencia pasó de ser una epidemia a una pandemia ya que se extendió por varias regiones geográficas y que se originó también por una variante de la influenza A de origen por China pero la mayoría si se dan cuenta viene desde el área oriental del mundo y las pandemias que obviamente yo creo que era inesperado lo que pasó pero para el siglo 2014 la peste negra ya se llevó 25 millones de personas la viruela negra acabó también con otro millar de personas pero esa está actualmente erradicada del mundo y además que no estaban las condiciones que hoy ¿cierto? que hoy día tenemos la gripe española del año 1918 fue una de las pandemias más letales de la historia y acabó con 50 millones de personas y esta que ustedes la conocen y que convive con nosotros es el VIH el VIH desde el año 80 que ha terminado con la vida de más de 25 millones de personas la mayoría ha sido desde el continente africano pero actualmente hay más de 60 millones de personas infectadas ¿ok? y hoy ¿cierto? nos enfrentamos a COVID-19 este mapa que ustedes lo pueden encontrar en internet hay zonas ya o páginas web en donde van mostrando la estadística en forma en tiempo real ¿sí? así es que obviamente esta no es la actual ¿ya? porque la actual realmente predomina el rojo en el mapa ¿sí? es impresionante y se traduce en esto globalmente hay 65 millones de casos ya casos infectados de los cuales han fallecido un millón y medio ¿eh? el país que tiene más casos Estados Unidos con 14 millones la India 9 millones y medio Brasil 6 millones y medio casi Rusia Francia Inglaterra y después viene Italia ¿ya? España porque en Europa lamentablemente ahora está ocurriendo un rebrote ¿sí? una ola una nueva ola con respecto al virus y hoy día justamente en las noticias se habló de que en Italia en un día tuvieron mil fallecidos ¿ya? esto fue ayer o antes de ayer súper actual entonces podemos ahí ver también que en Estados Unidos han fallecido más de 276 mil personas en Brasil 175 mil en la India 139 mil ahora en la India hay 1.300 millones de habitantes así que 139 mil para ellos no es nada pero México no es tan grande ¿cierto? entonces la proporción de tasa con respecto a la cantidad de personas y la mortalidad en algunos realmente es impactante ¿no? y nuestro chilito actualizado al día de hoy ya al día de hoy Arica presentó 14 casos nuevos ¿sí? en el total son 10.000 y se han recuperado casi 10.000 también en 209 fallecidos en total y así que ahí estamos se supone que estamos en etapa 3 hay rumores de que pasemos a etapa 4 siempre y cuando las tasas ciertos o los casos comiencen a disminuir y vemos que el total en Chile ya en Chile hay 555.000 casos acumulados y muertes ¿cierto? son 15.500 fallecidos así que bueno qué bien o qué mal en el día yo creo que hay muchas posturas personales algo que incluso pregunté en la prueba así que cada cual piensa o es consciente de lo que está haciendo frente a esta pandemia bueno y todo está enfocado a qué hoy es la inmunización ¿cierto? la famosa vacuna en Chile se está trabajando en cuatro vacunas pero la que está la que está comprometida con el gobierno podría decirse es el laboratorio Pfizer y justamente hoy día informaron que va a fabricar solo la mitad de las vacunas contra el coronavirus y esto debido a problemas en los suministros de materia prima de los 100 millones que ellos iban a producir solamente van a distribuir 50 millones así es que qué tanto afectará a nuestro país no lo sé ¿ya? porque creo que nosotros íbamos a comprar dos millones ¿ya? dos millones de vacunas porque Pfizer no solo obviamente le va a producir a Chile sino que a otros países ¿ya? si al final se vuelve un negocio esto pero igual es complejo ¿por qué? porque se habla mucho sobre el robo ¿ya? lo que podría pasar al momento en la distribución de las vacunas ¿ya? grupos que obviamente hostiles que están planificando rogar las vacunas ¿sí? y eso fue comunicado a la Interpol y la Interpol se lo informó aunque no lo crean al Ministerio de Salud acá en Chile el propio ministro lo dijo lo informó así es que ahí están un poco preocupados porque bueno hay cosas que no se pueden controlar además que la vacuna tiene que venir en refrigeradores a menos de 70 grados entonces la cadena de frío es súper importante y lo otro si se roban las vacunas estamos hablando de que podrían obviamente venderlas por el mercado negro y lo peor o el peor de los casos sería que empezaran a vender vacunas falsas ¿no? así que es medio complicada la situación esperemos que no nos pase nada bueno les comenté ¿cierto? de la vigilancia epidemiológica que es un sistema que se traduce en una red encargada de la observación análisis de la ocurrencia la distribución de la enfermedad y de los factores que van a incidir en su control esa red va a vigilar aquellas enfermedades transmisibles que permitan la recolección el análisis y la interpretación de esa información ¿ya? entonces disculpe profesora dígame por ejemplo en el caso que usted dijo de la vigilancia en realidad se podría decir que surgió cuando usted dice que que controlaban el agua o sea o eso era como muy básico para no en esos tiempos era muy básico Alejandra muy básico pero lo bueno es que en Chile acá hay una larga tradición en la vigilancia y eso se ha manifestado por la eliminación o por la erradicación de algunas enfermedades ¿sí? pero ¿se debe a que se ha afincado más en atención primaria o no tiene nada que ver eso? no lo que pasa es que la vigilancia se vigila un cierto cantidad ciertas enfermedades específicas no todas ¿ya? deben tener ciertos requerimientos que se lo voy a explicar ahora ¿sí? ok pero parte de la vigilancia es un trabajo mancomunado entre la comunidad el profesional de la salud y las instituciones que están apoyando toda la vigilancia ¿ya? yo lo digo en los diapositivos le va a quedar más claro entonces como les comentaba esto de que nuestro país tenía una larga tradición en vigilancia de salud pública podemos mencionar dentro de los logros es que el control de la circulación de la rabia humana en el país desde el año 72 la eliminación del poliovirus salvaje del año 75 y la eliminación de la rubiola congénita desde el año 98 que no hay casos ¿ya? la rubiola congénita sabemos que provoca malformaciones y bueno mortalidad ¿ya? entonces son una de las proezas pero existen muchas otras aún así todavía cierto se vacuna contra la polio se vacuna contra la rubiola y también con el tema de la rabia por ejemplo si usted lo muerde un perrito ¿ah? usted va y le en el lugar en el servicio le van a administrar esa vacuna ¿ya? o el medicamento específico para prevenir ¿cierto? entonces hay cosas que realmente se controlan muy bien entonces ¿cuáles son las enfermedades que se van a vigilar? y que son las que también tienen que ser notificadas cuando hablamos de notificadas es responsabilidad del médico el médico llena un documento que se llama ENO que son las enfermedades de notificación obligatoria algunas tienen notificación inmediata y otras durante el día y después obviamente llega todo a través del sistema a través del flujo y ahí llega cierto al ministerio por ejemplo enfermedades que en ausencia de intervención ocasionen o puedan ocasionar una alta mortalidad alta morbilidad o incapacidad y disminución significativa de la calidad de vida por otro lado enfermedades que sean altamente contagiosas también enfermedades en las cuales existan medidas de prevención y de control que se puedan ejecutar en el país ya que tiene que ver también con los costos y enfermedades cuyo costo se justifique por el beneficio obtenido entonces obviamente si es una enfermedad rara no se va a vigilar sino que va a ser una enfermedad que comprometa a la mayor cantidad de personas pero que tengo el chance cierto de poder beneficiar de poder tratar de poder mejorar ok y obviamente va a tener ventajas para el personal de salud a nivel macro donde se va a producir un fortalecimiento de la red de vigilancia para el control de las enfermedades ya sea circundantes y las emergentes y por otro lado a nivel individual ya que le va a permitir al médico tener una aproximación del origen de los cuadros infecciosos de sus pacientes ¿sí? entonces ¿quiénes son responsables? en realidad aquí es un trabajo en conjunto ¿ya? porque por un lado están los médicos que deben estar capacitados para poder identificar la enfermedad ¿cierto? debido a la sintomatología o al cuadro al cuadro clínico pero por otro también hay una responsabilidad de la comunidad cuando yo cierto veo que me siento mal o tengo un accidente o pasa algo pero chuta y no voy al médico me quedo en la casa entonces esa enfermedad lamentablemente no se notifica en el momento adecuado ¿ya? y para eso ¿qué hay que hacer? información educación fortalecer el autocuidado con las personas o sea es todo un trabajo ¿ah? porque la idea no es solo actuar cuando se presenta sino que también está la prevención ¿sí o no? la prevención y la promoción y para poder recolectar los datos existe esta vigilancia epidemiológica entonces existe una vigilancia pasiva esa vigilancia es solamente recoger los datos en los registros de servicios de salud es eficaz y barata y es rápida también pero yo recojo los datos que otras personas recogieron ¿sí? porque voy a ir a la ficha voy a ir a una base de datos mientras que la vigilancia activa recoge los datos pero en el terreno entonces ahí usan encuestas sistemáticas especializadas buscan activamente los casos buscan datos complementarios pero ¿cuál es el problema? es que es de alto costo pero obviamente es mucho más precisa que la vigilancia pasiva y la vigilancia especial o sentinela es la que se realiza a un grupo de enfermedades o daños a la salud que en forma particular por una prioridad nacional ya sea emergente o reemergente ¿sí? nosotros acá en Arica tenemos un sistema de vigilancia especializada es en el caso del poli-UNACES que es la unidad de atención y control para enfermedades de salud sexual ¿ya? está está dosado al hospital en el costado entonces ese es un centro centinela porque concentra toda la información respecto a las enfermedades sexuales y las notifica ¿cierto? al ministerio el flujo grama de vigilancia es que a través ¿cierto? de los establecimientos o ya sea a través de los delegados también de epidemiología ¿cierto? ellos van a entregar la información a la Ceremi y la Ceremi después tiene que enviar la información al departamento de epidemiología o de información ¿cierto? en el ministerio y todo esto se hace al amparo también de lo que se pueda recabar en la red de laboratorios porque obviamente el médico va a tener la sospecha ¿cierto? se le van a realizar exámenes el examen pudo haber salido positivo alterado reactivo ¿cierto? pero quien va a confirmar el resultado es el Instituto de Salud Pública ¿ya? ese es un referente pero importantísimo en nuestro país ¿ya? me imagino que los chicos de laboratorio le han hablado mucho del ISP ¿ya? bueno por ejemplo la Organización Mundial de la Salud también hace su vigilancia epidemiológica acá tenemos el ejemplo del cáncer cervicuterino para el año 2019 super actualizado y vemos que las tasas son muy desiguales en muchas regiones de nuestro mundo del planeta Chile está dentro de las tasas entre 10.3 ya y 14.7 incluso un poco menos en el último tiempo porque se ha hecho una pesquisa bastante activa con respecto al cáncer cervicuterino por el famoso PAM aunque no se llega al ¿cómo se dice? a la meta la meta aún así es baja pero lo bueno es que se está detectando en forma precoz entonces evita la mortalidad entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos por ejemplo países vecinos como Bolivia Perú Argentina en donde no les dan tanta prioridad ¿sí? y el cáncer cervicuterino en ellos es mucho más alto en cambio si nosotros comparamos el cáncer de mama nosotros tenemos mayor prevalencia que nuestros países vecinos ¿ve? entonces la OMS es uno de los responsables también de esta vigilancia y lo hace en todo vigila todo hay algunos conceptos que ustedes deben manejar uno que se habla mucho es sobre las enfermedades emergentes estas son enfermedades nuevas producidas por agentes no identificados anteriormente a nivel mundial o local y que ocasionan un problema en salud pública entonces por ejemplo en el año 2009 cuando apareció la famosa influenza ¿cierto? la H1N1 era una enfermedad emergente acá en Chile nunca se habían tenido casos una enfermedad reemergente es la reaparición de una enfermedad conocida cuya incidencia ha aumentado en las últimas dos décadas o sea se había entre comillas erradicado eliminado y de repente aparecen nuevos casos lo mismo pasa con los virus reemergentes y el brote epidemiológico o epidémico que también lo puede encontrar así en la literatura es la aparición de una enfermedad pero en un área geográfica reducida y durante un corto lapso de tiempo que obviamente cuando hay un brote altera todo y obviamente pone a todo el mundo en alerta otro concepto que hoy se habla mucho es la trazabilidad es un proceso que permite identificar de manera continua a las personas que tuvieron contacto con un caso contagiante ahora para el COVID se está realizando ¿cierto? la trazabilidad y cuando una persona haya estado en esta situación entonces lo mandan a cuarentena y esa cuarentena es de 14 días inmunidad en rebaño también conocida como inmunidad comunitaria ocurre cuando una población se hace inmune a una enfermedad entonces aquí ¿cómo se hace inmune? una a través de la vacuna o por la exposición hay países en Europa que han recurrido a la inmunidad de rebaño o sea ¿saben qué? ya expónganse veamos cómo cómo damos respuesta después ya eso pasó pasó pero claro en un país europeo donde a lo mejor las condiciones socioeconómicas son distintas hay mayor acceso a la salud tienen más camas UCI ¿o cierto? o sea yo puedo arriesgarme pero en Chile podemos arriesgarnos a una inmunidad en rebaño entonces obviamente es lo que menos quería el gobierno ¿sí? pero ahí ya bueno la conciencia de las personas es cosa que a pesar de que estamos en etapa 3 da la impresión de que nunca hemos estado en cuarentena y cuando estuvimos en cuarentena también daba la impresión de que no estaba pasando nada entonces ahí está a mí no al otro sí mientras no llegue la vacuna nada ¿cierto? nada va a asegurar que lamentablemente se tenga controlado el tema de del famoso COVID-19 ¿sí? y si es que queremos que sea efectivo tendría que ser una cuarentena efectiva pero estamos hablando de cuarentena absoluta ¿es posible eso? esa es la gran interrogante que siempre hemos tenido por lo visto no se pudo cumplir ¿ya? porque hay otros factores asociados y que también son destacables ¿ya? destacables porque como si tú no tienes un plan económico para tus ciudadanos entonces ¿cómo tú lo vas a dejar de percibir un ingreso? o sea es una cosa lógica que estoy diciendo ¿ya? ahí pasa por muchas cosas el tema socioeconómico y así ¿cierto? podemos encontrar una lista de bacterias virus protozoos ¿cierto? o parásitos que van a ser emergentes o reemergentes y cuando hablamos de emergentes porque en algunos países nunca ha existido ¿ya? nunca ha existido pero con esto de que el mundo está cambiando puede llegar ¿ya? puede llegar a nuestro país ¿cuáles son los elementos del sistema de vigilancia epidemiológica? por un lado la morbilidad a través de fuentes de información notificaciones registros en los establecimientos encuestas etcétera la mortalidad a través de estadísticas habitualmente del INE y de los informes anatomopatológicos los informes demográficos por los censos el estado nutricional también se aborda a través de encuestas y el estado inmunitario de la población que como ya lo hemos comentado ha habido una leve disminución o rechazo en las vacunas por estos movimientos antivacunas entonces con mayor razón se tienen que vigilar esas enfermedades ¿cierto? que se ha estado dando cobertura por la inmunización pero que hay un grupo de personas que no está cumpliendo ¿sí? y que obviamente podrían provocar esto de que la enfermedad reemerja el médico tiene que llenar este documento el famoso ENA documento es está estandarizado para todo el país es el mismo y alguna de las enfermedades por ejemplo que se vigilan es el sarampión entonces nosotros vemos acá dos imágenes la primera con un serpullido cierto en la espalda un exantema vemos que también esta persona lo tiene ¿usted me podría decir cuál es sarampión? ¿cuál creen ustedes que es sarampión? ¿o los dos son sarampión? ¿la de arriba? ¿ya? ¿la de arriba? yo diría que el de arriba ¿y ahí el de abajo? ¿qué será? ¿puede ser alergia? no sé puede ser una alergia sí es sífilis secundaria ¿ya? pero si se dan cuenta son muy parecidas ¿o no? entonces el médico el médico que tiene que hacer el diagnóstico o que tiene la sospecha tiene que notificarlo ¿ya? es de notificación diaria entonces lo triste sería que el médico dijera esto es sarampión y esto también entonces esta persona lamentablemente lo mató en vida como se dice porque si está con una sífilis secundaria el tratamiento es antibiótico con penicilina mientras que el sarampión no tiene tratamiento ¿se fijan? entonces ¿cómo le digo? la observación clínica que debe tener ese médico para poder notificar pasa pasa muchas veces por una responsabilidad tremenda y lo otro es que si el médico no notifica es sancionado ¿ya? es sancionado otra de las enfermedades dígame sí pero cuando usted dice que notifique significa que tiene que dar el domicilio de la persona o algo así o simplemente encontré un caso no el paciente llegó a su consulta ¿ya? y seguramente le dijo mira me apareció esto ¿a qué se debe doctor? y el doctor ahí empieza la sospecha frente a la sospecha ya tiene que notificar obviamente él hará los exámenes necesarios para poder diagnosticar pero queda como sospechoso ¿sí? y llena ese documento y lo manda a la seremia en este caso ok pero solamente con la sospecha sin tener todavía el diagnóstico no 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 ante la sospecha también porque entre la sospecha y la confirmación del diagnóstico pueden pasar muchas cosas este ejemplo también es importante la enfermedad meningococina que se manifiesta con cefalea cefalea intensa ¿cierto? ¿cuántas personas han tenido cefalea intensa pero se toman dos paracetamol y con eso no si con eso yo estoy bien no pasa nada pero puede ser hasta una meningitis pasa mucho también por la persona algunos son muy cuidadosos van al médico pero otros no en lo que les comentaba por ejemplo con el brote por contaminación alimentaria ¿cuántas veces pudo haber pasado algo pero la persona ¿para qué voy a ir si está lleno no me van a atender y estar esperando? o sea son cosas bastante mundanas pero a veces con esos casos tú puedes detectar brotes la influenza otra ¿cierto? que se empezó a vigilar desde el año 2009 porque las incidencias aumentaban todos los años y después ya con la llegada de la vacuna se empezó a controlar un poquito ¿sí? pero ¿por qué se vigiló también? porque también provocaba mortalidad no tan masiva como obviamente COVID-19 pero si ya hay mortalidad con mayor razón se tiene que vigilar en Chile nosotros tenemos la presencia de mosquitos vectores ¿sí? está el dengue el chingungunya zika zika maldechagas entonces también hay una vigilancia y obviamente los primos dengue chingungunya zika cada uno tiene sus sintomatologías específicas entonces el médico obviamente debe conocerla el último que se conoció zika ¿se acuerdan? que fue muy muy ebullado hace unos dos o tres años atrás pero donde más había era en Brasil ¿se acuerdan? y se manifiesta lamentablemente en los niños en los niños con microcefalia ¿ya? la cabecita más pequeña que obviamente eso igual llevaba a problemas ya sea psicomotriz o cognitivo y el famoso chaga el chaga lamentablemente es una enfermedad silenciosa porque la persona comienza a tener los síntomas 15 años después y habitualmente son síntomas cardíacos y ahí empiezan a hacer toda la investigación y se dan cuenta de que es maldechadas algo que no nos afecta directamente pero algo que siempre está ahí en control y habitualmente en la época de verano es cuando el gobierno o el ministerio empieza con sus propagandas en la televisión que hay que tener mucho cuidado en las cabañas en los bosques porque ahí está el famoso ratón de cola larga que es el que provoca antivirus ¿ya? y que hay mortalidad hay casos bien graves y hay mortalidad todavía por este antivirus estas son las enfermedades de notificación obligatoria son hartas no se las va a aprender usted por favor de memoria no pero sí algunas que son muy conocidas nosotros las hemos escuchado por ejemplo a ver la hepatitis la hepatitis la gonorrea la meningitis botulismo brucelosis es muy raro verlo en nuestro en nuestro país lepra tampoco malaria no hay muchas enfermedades que se tienen que vigilar porque obviamente o de notificación obligatoria porque si aparece un caso es porque podría haber otro eso hay que tener mucho cuidado sarampión rubiola sífilis sífilis tuberculosis marisela de IH estas son las más conocidas otras no a Chile nunca han llegado y otras que ya se erradicaron hace mucho tiempo entonces hay unas que son de notificación inmediata inmediata significa que el médico completa el documento y lo tiene que mandar indirectamente a la serenia al tiro ya sea de origen viral bacteriano u otro como la malaria o triquinosis por plagicida por intoxicación de plagicida ahí tenemos la difteria la enfermedad meningocócica dengue sarampión rubiola ébola no ha llegado a Chile pero ya entonces todo eso se tiene que notificar de forma inmediata y las que son diarias es decir durante el día cierto tiene que llegar ese documento a la Ceremi de salud por ejemplo VIH ya se notifica se notifica pero se notifica en forma anónima ¿sí? acá no se identifica la persona por la ley ya por la ley que existe con respecto a la confidencialidad pero existen otras por ejemplo tétano tétano neonatal que es muy raro gonorrea eso sí es más conocida sífilis también en todas sus formas puede ser que hay sífilis primaria secundaria terciaria y neurosífilis y así enfermedades chagas también y otras que yo les comenté que tienen que ver con los centros centinelas y aquí está la enfermedad de transmisión sexual ¿sí? así que obviamente esas se tienen que notificar pero como está el centro centinela notifica directamente ya el trámite es mucho más expedito entonces esto responde un poco cierto a lo que decía la compañera o sea como 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 es el flujo de la notificación primero quiere de dónde nace todo desde la comunidad y esa comunidad tiene que estar educada informada que tiene que saber que frente a tal situación tiene que recurrir a su establecimiento de salud de lo contrario no hay notificación cuando llega al establecimiento el médico cierto en forma expedita si la enfermedad es de notificación obligatoria diaria o inmediata lo remite a la Ceremi y la Ceremi lo informó al Ministerio de Salud tal vez después el Ministerio cierto todos los casos diarios que ellos van recabando o diario o según la semana epidemiológica luego presentan un informe ¿sí? ese es el flujo correspondiente y cuando el médico no notifica la sanción es pagar un millón de pesos un millón así de su bolsillo directamente sin previo aviso sobre todo cuando son notificaciones inmediatas y no lo hizo ahora si era de notificación diaria pero lo hizo en forma tardía ahí ya es lo mínimo que puede pagar que son 100 mil pesos ¿ya? ok así como se vigilan las enfermedades ¿sí? también hay una vigilancia epidemiológica de emergencias y desastres y esto porque en nuestro país lamentablemente nos podemos enfrentar a ellos en cualquier momento ¿sí? siempre estamos como propensos a un desastre es como algo colectivo porque la gente dice uy hace rato que no tiembla uy hace rato que no hay terremoto ¿eh? uy ¿cuándo va a ser el tsunami? o sea es como que lo están esperando así como un gran evento y resulta que estos pueden provocar mortalidad pueden provocar morbididad ¿verdad? pero lo vemos como lejano eso es lo que pasa ahora ¿cuál es la diferencia entre un desastre y una emergencia? la diferencia es que el desastre es cuando la capacidad de respuesta de los organismos locales es sobrepasada por ejemplo un tsunami un terremoto o sea difícilmente la municipalidad con el gobierno regional y los diferentes servicios de salud van a poder contener el problema que provocaría un tsunami o un terremoto entonces hay que recurrir a otros en cambio la emergencia es cuando sí se puede controlar por ejemplo un incendio es una emergencia ¿ya? entonces esas son las grandes diferencias y el objetivo central de los equipos de salud local y la serenidad de salud es el manejo de las emergencias en las que puedan identificar a la población en riesgo y que va a requerir intervenciones de atención médica y de salud pública entonces ahí obviamente hay una nómina un listado de distintos sucesos habitualmente medioambientales naturales que puedan ocurrir entonces dependiendo del tipo de evento la serenidad de salud o el ministerio de salud va a definir las enfermedades y los eventos trazadores a vigilar el tipo de vigilancia el flujo y la periodicidad del envío los lugares donde se va a implementar el momento y duración de la vigilancia el análisis e interpretación de los datos y finalmente la difusión del informe ¿ya? entonces ahí podemos enfrentarnos a las inundaciones por ejemplo que pueden provocar mortalidad y morbilidad por otro lado tsunami nosotros podríamos estar frente a un tsunami en donde lo que hay que evitar cierto es ojalá la sumersión los diversos traumatismos porque esos pueden provocar mortalidad pero hay que evitar cierto enfermedad infecciosa o traumática y lesiones porque igual el hecho de que haya un tsunami lo más probable es que se corte todos los suministros básicos agua cierto electricidad entonces a veces son necesarios para evitar por ejemplo una infección porque necesitas agua para lavarte las manos o por cualquier procedimiento entonces ahí hay que tener medidas de contención obviamente y se supone que la Ceremi en las distintas regiones ya tienen planes ¿ya? planes de contingencia cuando comenzaron a aumentar esta vigilancia aunque no lo crean fue el famoso 27F cuando ocurrió el tsunami ¿ya? el terremoto tsunami en el sur que comprometió cuatro regiones ahí el gobierno dijo oye realmente no tenemos un plan de emergencia así que hay que ponerlo en marcha y ahí aumentó de 0 a 90% de 0 de no tener ¿ya? de 0 a 90% así que hay por lo menos algo se hizo terremotos los terremotos son uno de los más catastróficos ¿sí? y hay que tener cuidado por ejemplo los aplastamientos sobre todo en las áreas rurales porque el principal como se decía en acuerdo un médico que nos hizo clase hace un tiempo el doctor Maturana el arma más letal el arma más letal en un terremoto es el adobe aunque no lo crean porque cuando se caen las casas de adobe no hay nada en que los pueda levantar después ¿sí? y es algo ya antiguo porque no se utiliza ahora no pues casi todo es antisísmico y en ese sentido aunque no lo crea Chile tiene altos estándares de construcción aunque no lo crea pero es así bueno erupciones volcánicas bueno nos alejamos un poquito ¿sí? pero en el sur hay volcanes que están ahí activos medios dormidos pero que en algún momento podrían activarse así como realmente hacer una erupción y ahí igual hay que tener mucho cuidado la sequía es otro fenómeno natural lamentablemente es muy baja la mortalidad muy rara pero sí podríamos a lo mejor encontrar mortalidad en los animales ya pero en las personas es muy difícil y los incendios que son más más del día a día más comunes también pero es muy triste cuando se presenta un incendio porque imagínate que una persona muera por un infarto por el solo el impacto de la situación es triste ¿ya? es triste y así todo esto se vigila ¿ya? se vigila chicos hay un ejemplo cierto de un centro centinela ya lo dijimos ayuda cierto a realizar una vigilancia especializada de alguna enfermedad específica por ejemplo yo imagino que en la cuarta región hay un centro centinela de charas ¿ya? ¿por qué? porque es una enfermedad endémica y que necesitan cierto ver la evolución de la enfermedad ellos se encargan del seguimiento a grupos de población que son seleccionados por el grupo de por el grado de representatividad la muestra se incluye es una muestra estratificada de las comunidades bajo vigilancia el personal y los funcionarios se capacitan aprenden a procesar y analizar la información también la metodología permite obtener una retroalimentación y los hallazgos son diseminados entre los líderes e involucrados en la toma de decisiones sobre todo para desarrollar actividades de salud otro instrumento que utiliza la epidemiología son los calendarios epidemiológicos o también llamados semanas epidemiológicas y esto es a nivel mundial por si acaso ¿por qué? porque el año se divide en semanas y cuando se habla cierto del brote de una enfermedad o la incidencia de casos nuevos de una enfermedad se habla de semana en la semana 15 o la semana epidemiológica número 15 hubo un brote o apareció apareció el primer caso de por ejemplo influenza H1N1 entonces son cosas que más que nada lenguaje de ellos la semana epidemiológica es el lapso entre el día domingo y el sábado siguiente también está el periodo epidemiológico que es el conjunto de tiempo pero que lo conforman cuatro semanas epidemiológicas ¿ya? y obviamente son herramientas que permiten la mejor distribución de los casos o más que nada descripción de los casos el boletín epidemiológico trimestral como lo dice su nombre es cada tres meses también es un documento del departamento de epidemiología de la división de planificación sanitaria del ministerio y aquí el objetivo es presentar la situación epidemiológica de algunas enfermedades de notificación obligatoria entonces es un pequeño resumen ¿ya? de los casos prevalentes o de los nuevos casos que se presentaron en las últimas semanas aunque no lo crea esta información se entrega todas las semanas ¿ya? uno puede ingresar al ministerio y busca estos boletines que también nos puede servir a veces para hacer trabajo de investigación o para el que quiera realmente estar siempre informado el instituto de salud pública por otro lado también emite ¿ya? emite resultados de vigilancia de laboratorio es decir los exámenes que llegan cuántos confirman qué enfermedad y todo ¿ya? así que también es como bien controlado yo diría ¿sí? es bien controlado y se traduce en esta figura ¿ya? en donde semana a semana van registrando los casos que se van presentando y habitualmente siempre lo están comparando con el año anterior ¿y por qué tiene que ser así? porque acuérdense que hablamos de incidencia que son los casos nuevos y sobre todo para poder detectar si es un brote o si es una algo que está reemergiando como se dice ¿ya? así es que por ejemplo en el caso de Neisseria meningivitis ese fue 2019-2020 nos damos cuenta que en el 2019 hubo muchos casos en cambio en el 2020 con suerte se presentaron cuatro casos ¿ya? entonces eso también habla bien de las contingencias de la gente está tiene más prevención y así pues nos habla de las estrategias que se están aplicando en salud y que están siendo efectivas ¿no? bien y algunas aplicaciones de la epidemiología para terminar nos permite medir el nivel de salud de las poblaciones a través de la detección de la carga de la enfermedad la tendencia en la incidencia o prevalencia la identificación de los cambios en los patrones de la enfermedad y sus consecuencias también identifica grupos de riesgo y la determinación del estado de salud ¿ya? en sí para ver la magnitud de la capacidad o de la discapacidad la descripción de la historia natural de la enfermedad ¿ya? habitualmente es es predecir ¿cierto? o es ayudar a dar un pronóstico de la mejoría clínica con o sin intervención de una enfermedad específica la identificación de los determinantes de las enfermedades ya que sabemos que están asociaciones de dependencia estadística entre dos o más eventos y estas pueden estar o no en relación causal así que es súper importante ver la causalidad causa-efecto o efecto-causa de las enfermedades el control y prevención de la enfermedad ya sea removiendo o eliminando algunos agentes protección del ser humano mejorando las condiciones del medio ya sea a través de la higiene y eso también va a incrementar la resistencia del huésped a través de la inmunización o el incremento de la resistencia biológica y la modificación del comportamiento humano para impedir riesgos o promover acciones saludables en la selección de métodos de control y prevención ya sea a nivel de estudios descriptivos analíticos o experimentales más que nada para hacer investigación y obviamente en base a eso tomar estrategias a futuro la planificación y evaluación de los servicios de salud se refiere a identificar ciertos los principales riesgos para la salud de la comunidad conocimiento de la eficacia de las intervenciones y a la evaluación de la eficacia y efectividad de esas intervenciones propuestas y ya en general obviamente las personas que trabajan en epidemiología deben realizar una lectura crítica de la información científica porque porque tienen que saber lo que está pasando también en otros países en otros lugares o sea no pueden alertar algo sin primero tener una mirada global de la situación ¿ya? para empezar lo otro la predicción de escenarios sanitarios o sea eso se puede hacer ¿cierto? pero también va a depender de muchos factores económicos sociales ¿cierto? ¿qué es lo que tengo a mano? ¿qué insumos? ¿con qué insumos cuento? ¿con qué recurso humano? entonces la predicción de escenarios es súper importante para enfrentar situaciones de riesgo el estudio de la forma en que se distribuyen los recursos de acuerdo a las necesidades de la población y también aplicación de los métodos al escenario clínico ¿ya? así que el rol ¿ya? el rol que tiene la epidemiología es bastante bastante importante y y la persona que le guste ¿cierto? esta área o sea es súper interesante yo creo trabajar en un área como esta para empezar en epidemiología pero tiene que gustar porque son muchas cosas mucho más va a depender de ustedes la toma de decisiones y si no vigiló bien si no describió bien o no identificó bien el problema imagínense la responsabilidad eso ¿alguna consulta chicos? ¿duda? ¿no? ¿les quedó claro lo que había que hacer en el informe final o no? creo que sí más o menos ¿podría explicar otra vez profe? sí sí Giovanni me dijo también ¿no? más o menos más o menos sí decía más o menos que igual la clase tenía mucha info entonces estaba así como ¡ah! el profe tenía una consulta con el tema de referente a la a ver que estaba hablando usted en una parte es que tengo el internet súper malo estaba hablando de una parte del VIH aquí en Arica igual es una de las zonas más altas del VIH si mal no me equivoco ¿no? exacto es la tasa más alta la tasa más alta claro y estaba hablando que aquí en Arica hay un sector que creo que es al costado del hospital que se supone que era algo de sentinela que no me acuerdo el nombre y le iba a preguntar ¿cómo se llamaba? una ses eso 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 solamente en ese sector se mide el tema del VIH o un montón de patologías que son como controladas por así decirlo ahí solamente tiene que ver con infecciones de transmisión sexual es un centro todo lo que tenga que ver con salud sexual ahí se le entrega el tratamiento se hacen los exámenes y todo en forma gratuita además porque el VIH es GES entonces acá en Arica por ser una zona obviamente de riesgo y porque tenemos la tasa hace muchos años aumentada y somos los primeros lamentablemente se han creado bastantes estrategias una de ellas es la conformación de la mesa regional de respuesta integrada esta mesa es intersectorial está la universidad está la Ceremi servicio de salud DISAM educación las ONG todas las ONG están metidas ahí todo el mundo y la idea es establecer estrategias para poder una pesquisar pero también prevenir y promover el uso del condón la abstinencia o el uso responsable y eso yo creo que en Arica se hace mucho lo puedo decir por causa porque yo pertenezco a la mesa soy representante de la UTA con mi colega Maricel que es matrona también del departamento de obstetricia nosotros llevamos trabajando 11 años en la mesa entonces todos los años hay actividades siempre se están haciendo talleres charlas y en base a eso también se creó el famoso CRIPAC no sé si han escuchado hablar de él el CRIPAC es un centro comunitario ¿ya? un centro comunitario que depende de la Ceremi de salud pero que está ahí en 18 de septiembre entre Baquedano y Patricio Lynch es un lugar donde toman el test de ELISA gratuito en un horario imagínate de 4 de la tarde a 10 de la noche sin hora en forma espontánea te dan consejería entregan preservativos o sea es súper movido ¿ya? entonces hay un tecnólogo hay psicólogo hay de todo ¿ya? todo un equipo multidisciplinario porque la idea es atacar la pandemia porque si te das cuenta el VIH es pandemia es considerado pandemia ¿ya? claro, claro el VIH pero al final con el tiempo se ha vuelto crónico o sea el VIH la persona que lo adquiere puede estar tranquilamente 20 años 25 años sin ningún problema si está adherido a la terapia si él se toma todos los días su pastillita oye 20 años sin ningún problema entonces se vuelve crónico ¿ya? o sea hoy en día el cáncer es mucho más agresivo que el VIH eso te puedo decir entonces es una de las hipótesis por las cuales se ha estado trabajando porque los chicos no toman conciencia no tienen conciencia de riesgo o sea ellos saben la información la tienen súper clara saben cómo usar el condón y todo pero no lo usan ¿te fijan? saben que si combina alcohol droga hay sexo el riesgo es alto pero lo hacen igual ¿me entiendes o no? entonces hay un estudio que está haciendo un psicólogo en la universidad y que ellos van a justamente tratar de identificar el predictor al riesgo o sea predecir las personas que van a tener riesgo o sea es un estudio yo creo que es súper complicado porque ¿cómo van a predecir eso? pero pero se han hecho cosas Johan entonces tú dices ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué seguimos con la tasa tan alta? y hay tantas hipótesis bueno por mi parecer mire yo personalmente yo no soy una persona que sale mucho soy bien de caso por así decirlo pero tengo amigos que si son buenos para salir la pasan bien son más extrovertidos por así decirlo y según ellos me decían es por tema de claro la misma se omite el factor de riesgo uno se supone que la pasan bien uno disfruta y hay personas que se desorbitan y salen de su y hay pocos por ejemplo me contaba un amigo que a él le pasó algo así que dentro de una fiesta se borró ¿ya? y y se olvidó de todo de lo que había pasado y según le contaron había dejado la grande pero son temas de que por decirlo así pasan uno se olvida yo cacho que se dan de olvidar de lo que está pasando a su alrededor porque obviamente los psicostimulantes y psicodepresores influyen en el parámetro y otra cosa profe lo que había dicho usted lo del tema donde daban charlas y hacían el test de Lisa ¿dónde era que se ubicaba? Cripac Cripac ¿dónde se ubicaba eso? en 18 de septiembre 471 ya hay una lavandería al lado arriba hay una escalera así como que te lleva al Olimpo ahí está Cripac sí no chicos los invito ahora el horario sí por el tema de la pandemia cambió creo que es de 9 a 6 de la tarde 9 a 6 de la tarde pero ustedes van no les dan hora no ustedes van y al tiro le toman el test y es gratuito entonces mejor saber o no saber yo siempre lo recomiendo mejor saber a no saber ¿sí o no? porque si tú sabes llegas en forma oportuna para tener un tratamiento ¿sí? porque si es muy tardío lamentablemente ni aunque te den el mejor tratamiento vas a revertir la situación ¿bien? eso pasa con el VIH así que los invito chicos y ahí les dan también preservativos gratuitos preservativos masculino y femenino porque ahora el femenino también se ha empoderado antiguamente era como oye ¿qué es eso? pero hoy no hoy día se entrega así casi a la par como el condón masculino y es para empoderar también a la mujer porque al final la mujer depende del hombre o sea si él anda con el preservativo se protege sino no ¿me entienden? no puede ser no estamos en esos tiempos ya eso es obsoleto antiguo Alejandra voy a volver a explicar todavía nos quedan unos minutitos así que no hay problema voy a explicar el tema cierto del informe final que no es complicado chicos pero sí tienen que darse el tiempo de buscar buscar información ya tienen que conformar grupos miren puede ser hasta el mismo grupo con el que hicieron el trabajo de atención de los distintos niveles bueno pero eso es libre ustedes lo saben máximo 5 si pueden ser 2 también no tengo ningún problema pero 5 es máximo así que por favor profe ¿podemos ser 6? no si son 6 entonces son 2 grupos de 3 así de simple esa va a ser mi respuesta ok enviar el grupo a mi correo para yo designarle el país que le va a tocar van a tener que hacer una revisión ya una revisión de la situación de salud de ese país este informe se debe entregar como fecha máxima el 5 de enero la presentación es en pdf tamaño carta letrarial número 11 interlineado simple márgenes normales justificado por favor sí número de páginas no se les vaya a olvidar requerimientos mínimos una portada un índice una introducción con el propósito de la revisión bibliográfica que usted realizó el desarrollo de las preguntas conclusiones y las referencias bibliográficas actualizadas si se utilizan imágenes o figuras es importante que usted ponga la fuente al pie de la imagen ya fuente dos puntos OMS por ejemplo 2020 o MINSAL 2017 es eso superescueto y en el desarrollo ustedes tienen que primero partir por la ubicación geográfica ya obviamente identificar el país donde se ubica sistema de salud ya ahí tienen que profundizar o sea es un sistema que predomina el público predomina el privado o tienen otro sistema cierto porque podría ser luego identificar los determinantes sociales ahora los determinantes sociales pueden ser positivos o pueden ser negativos y ya incluso en esta presentación hay todo ahí una flor cierto en donde menciona los determinantes todo lo que puede estar relacionado a la salud y a la persona es un determinante la vivienda el acceso a la salud la educación el género la etnia los factores socioeconómicos los factores hereditarios el nivel el nivel de trabajo el lugar donde vives o sea es todo todo entonces obviamente para algunos son determinantes positivos y para otros son determinantes negativos ¿ya? y eso es lo que van a tener que fundamentar por lo menos en unas tres líneas cada uno de ellos así que no es tan extenso tienen que averiguar la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad y a su vez la expectativa de vida que tiene el país acuérdense que igual algunos lo muestran por género ¿ya? hombres y mujeres y la prevalencia de las enfermedades más comunes habitualmente los países entregan como el top 10 el top 10 de todas las enfermedades ya sea de mortalidad o de morbilidad así que eso está está en la web chicos tienen que nomás darse el tiempo de buscarlo y una ayuda una ayuda es que entren a la OMS ¿ya? en la OMS hay un todo un directorio país por país con sus indicadores entonces ya ahí hay un gran avance y ya después las cosas un poco más específicas tienen que entrar a Google a San Google como se dice y ahí van a encontrar todo pero aquí es importante que las las referencias sean actualizadas o sea no pueden ustedes poner datos del 2012 por ejemplo porque no ese no fue ese no fue el último censo pues fue en el 2017 ¿entiendes? o cuando hablan de población tienen que hablar de la proyección de la población en base a eso a la proyección no a lo que ocurrió hace 3 o 4 años antes cuando ya es distinto toda la situación ha cambiado entonces tiene que ser actualizado ¿ya? así que tienen que mandarme pronto el nombre o sea en el grupo ¿ya? Alejandra Sí cuando usted dice los sistemas de salud en este caso sería por decir algo si nos tocara Chile tendríamos que hablar de las AFP de FONASA cómo funciona cómo sustituye el sistema y todo eso Exacto Bien Pero acá la AFP no ponen la AFP no tiene que ver o sea salud no va Yo quiero Es la ISAPRE ¿no? ISAPRE sí ISAPRE FONASA ¿cierto? Esos son los estilos o al nivel que tenemos acá en Chile Pero a lo mejor en otro país en otro país podría reponderar el área privada que es público O a lo mejor hay un sistema de impuestos en que a lo mejor la persona paga no sé por 30% en impuestos pero tiene todo gratis ¿me entiendes? O sea cada país tiene su realidad ¿sí? Eso es ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Lo que le iba a preguntar chicos Bueno Oftalmo ya me informó que van a tener su pausa académica ¿cierto? ¿el 21? ¿Me confirman? ¿El 21 de diciembre o no? ¿La semana el 21? Si mal no recuerdo sí profe la semana de navidad Ah ya ¿Y laboratorio? ¿Y laboratorio? La semana de año no del 28 Ah ya 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 Oftalmo entonces la semana el 21 y rayos y laboratorio la semana el 28 Ya Algo así Pero profe no estoy 100% seguro voy a revisar No pero no no se preocupe Giovanni porque yo cuando me dijeron semana de pausa yo me preocupé por lo que teníamos planificado pero no pues justamente eso de los viernes nos toca feriado así que yo ahí no planifique clases Nos quedaría hoy día hablamos de epidemiología ¿cierto? Vigilancia epidemiológica Entonces la próxima semana que es el 11 El 11 vamos a hablar de la epidemiología un poco de las enfermedades crónicas y por otro lado de las enfermedades infecciosas porque Chile lamentablemente tiene una doble carga de enfermedad y el 18 ya que es como es la última clase el 18 vamos a hablar de algunos indicadores cómo se sacan las tasas lo más simple posible y yo creo que algunos programas ministeriales así muy escuetos y con eso ya tendríamos lo suficiente para la siguiente prueba ya que va a ser todavía está programada para el 8 de enero es un día viernes pero si ustedes la quieren adelantar ya ustedes me informan a lo mejor la primera semana o sea en vez del 8 a lo mejor la quieren el día miércoles o el día lunes no sé ahí nos tendríamos que poner de acuerdo ¿ok? porque igual el 8 es como bien retirado y a lo mejor ustedes ya van a tener algunas asignaturas cerradas ¿sí o no? así que para que lo vayan pensando profe si es la semana el 21 le confirmo ya perfecto no pero no me interfiere nada ya chicos estamos entonces comunicándonos ya cuídense y apenas se genere esto yo se los mando a sus correos ya profe nos estamos viendo chao chao vamos chao 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 profe cuídense chao chao